Esta pandemia nos ha desafiado, pero también nos ha demostrado que somos invencibles cuando trabajamos juntos. Échale ganas, ya casi llegamos a la meta. Y para poder lograrlo, tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. Continúa usando tu mascarilla con varias capas de tela para que podamos proteger a nuestras comunidades contra COVID-19 y sus variantes. Úsala aunque te hayas vacunado. Estas medidas de prevención no nos detienen. Al contrario, nos impulsan. No nos podemos vendir ahora. Para que podamos reunirnos con nuestras familias. Para que mantenamos nuestros negocios abiertos. Para que nuestros hijos regresen a la escuela. Juntos podemos hacerlo.